La disputa de la gran final del Balomano Ciudad Real, golazo de Ivano Balic, empate la eliminatoria, el Portland San Antonio de Pamplona. De momento Portland haciendo valer la mejor calidad de sus individualidades, lo hemos visto ahora. Que pone el 3-2 en el marcador, Balic adentro. Muy bien, muy bien Portland, muy bien de actitud. Al Portland, así lo indicó el colegiado señor Posesnik, balón para Albert Rocas, Alberto Martín. Juega y se apoya en Ivano Balic, el croata, adentro. Impresionante. 4-5 para el gran Balic, empató el partido este genio del Balomano, Ivano Balic. Impresionante Ivano Balic. Carvajal en el extremo, muchos cambios. Nase Bosen con Ivano Balic, balón para pivote, golazo, golazo. Qué asistencia, qué pase de bala. Qué falta han indicado los colegiados, balón para Lars Jurgensen, Ivano Balic. Juega Demetrio Lozano de nuevo, Ivano Balic. 7 metros. 7 metros por la acción del Vesprin. Sí, que hoy ha parecido poco. Bien, dos minutos, eso serían dos minutos. Dos minutos, efectivamente. Y gol de Ivano Balic, dos minutos para Luznikov. Segunda exclusión del partido para Luznikov. Eso es importante, eso es importante. Tanteo del Portland en Hungría. No, le quedan ocho goles, pero mucho tiempo para conseguirlos. O sea que... Alberto Martín Balic. Qué bien, Ivano Balic, sexto, tanto de Balic. 6 de 8 para el genial jugador croata. Qué renqueante. Está ahí sobre la pista. 22-19.